El sentido de la música ¡Golme San Rindarón! ¡Golme! Para ti mi amor Ven a bailar, ven a gozar Ven a disfrutar esta nueva onda Ven a bailar, ven a gozar Ven a disfrutar esta nueva onda ¡Venga, soy! Mira que has hecho de mi Destrozando mi corazón Me engañaste, te burlaste Porque me haces sufrir Las promesas que me hiciste Vino el viento, se llevó Me engañaste, te burlaste Porque me haces llorar Me engañaste, te burlaste Porque me haces sufrir ¡Logentamos! Mala hierba Te cruzaste en mi camino Cambiando mi destino La ilusión de amar y vivir ¡Mala hierba! Mala hierba Te cruzaste en mi camino Cambiando mi destino La ilusión de amar y vivir Mala hierba Mala hierba Eres tú Te burlaste de mi amor Sin conocer tu corazón Te entregué todo mi amor ¡Otra vez! Mala hierba Eres tú Te burlaste de mi amor Sin conocer tu corazón Te entregué todo mi amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Como las estrellas Esa es tu agrupación Darwin, Laura Sandrita, Gómez Vamos a bailar Vamos a gozar Con ser la sandrita, Gómez Vamos a bailar Vamos a gozar Con ser la sandrita, Gómez Es el pasivo del chereo El borrachito, el borrachito El borrachito, el borrachito, borrachito ¡Salud! ¡Sírvete lleno, papá! Para bordar un sol de oro Señor Efraín Señora Terapina ¡Eso! Quiero saber Quiero saber ¿Qué te pasó? ¿Por qué tanto me viste? Al ver tus ojos, mi vida Siento dolor profundo Quiero secar tus lágrimas Y me pongo a llorar Como me duele mi pecho Sangra mi corazón Quiero saber ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Al no verte a mi lado Yo también sufría Quise sanar las heridas Y estábamos sangrando Y no podía creerlo Duele mi corazón ¿Qué nos pasó, mi vida? ¿Por qué tanto sufrimos? ¿Por qué tanto nos lastimamos? He dañado tu corazón Mi vida como pudimos Dañarnos hasta heridos Las espinas me duelen He dañado tu corazón Mi vida como pudimos Perdernos en este mundo ¿Cuánto lo siento, mi amor? ¿Cuánto lo siento, mi vida? ¡Qué es eso! ¡Continuemos! Ya no quiero más llorar Ya no quiero más sufrir Porque malo Malo eres tú Engañaste Y traicionaste mi corazón ¡Centro y tal! ¡Gómez! ¡Con producciones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Internacional! ¡Pum, pum, ponte a bailar! ¡Pum, pum, pum, ponte a gozar! ¡Saga tu chela, ponte a bailar! ¡Eso! ¡Salud, salud! Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Ya no puedo soportar Las mentiras de tu amor ¡No se puede! Sé que me dejaste Ya no sé qué voy a hacer No hay consuelo para mí Me emborracho por olvidar ¡Ay, ay! ¡Dile de encima! Cervecita, ayúdame, olvida Cervecita, ayúdame, olvida El amor que me dejó Ese amor que me dañó Cervecita, calma mi dolor Cervecita, ayúdame, olvida Cervecita, ayúdame, olvida El amor que me dejó Ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor ¡Gracias, amigos! ¡Tres perros! ¡Sie de mí! ¡Es un idioma! ¡Elegancia! ¡Tocuebaña! Para Elena Gómez ¡Dos en cocha! Cervecita, ayúdame, olvida Cervecita, ayúdame, olvida Cervecita, ayúdame, olvida El amor que me dejó Ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Rico, rico! ¡Mira, familia! ¡Laura! ¡Porque de la huella! ¡Santia, Perú! ¡Ese pasito! ¡Eso sí! ¡Ese pasito! ¡Eso sí! ¡Ese pasito! ¡Eso sí! ¡Ese pasito! ¡Eso sí! Y este saludo muy especial Para Octavio Laura Y Doloréa Champi Y la familia Gómez Como chupa Como chupa, compadre Chupa como chupa, aquí nación Se caen como Se caen los hombres Yo te cuento Es el pasito Eso, es el pasito Eso, es el pasito Eso Sabrosura Muevete, no seas así Muevete, no seas así Muevete, no seas así Es otra cosecha